hola amigos hoy vamos a hacer nuestra propia flor vamos a ponerle semillitas porque si se acuerdan en el libro anterior que leímos tenemos que hacer un agujero primero metemos las semillas y después va a brotar una flor o lo que uno quiere plantar podemos plantar vegetales podemos plantar frutas o plantas rosas flores lo que ustedes los que ustedes quieran plantar pero para para el día de hoy nosotros vamos a crear nuestra propia flor están listos vamos a empezar vamos a necesitar un papel blanco vamos a necesitar un pedacito verde para el tallo vamos a necesitar un papel anaranjado un papel amarillo un marcador verde una crayola café un pegamento o resistol y vamos a necesitar tijeras lo primero que queremos hacer es vamos a pintar la tierra así va a quedar vamos a crear la ilusión que es la tierra y ahora vamos a agarrar las semillitas se me olvidó decirles que vamos a necesitar también semillas yo traje estas de méxico no tengo no tengo otras semillas de las que se pueden plantar no tengo pero vamos a usar lo que tenemos en casa y va a quedar así ahora vamos a pegar el tallo lo voy a recortar porque quedó muy grande ahí está y ahora vamos a agarrar el papel anaranjado y vamos a dibujar un círculo para recortarlo con las tijeras lo vamos a recortar ahora con el papel amarillo vamos a recortar pedacitos para crear nuestra flor ya cuando tengan varias este varios papelitos los vamos a cortar a la mitad para que queden de este tamaño entonces usando el círculo le vamos a poner pegamento atrás y vamos a pegar nuestros pétalos estos los van a conectar de abajo para que quede así no sé si se puede ver y entonces lo vamos a pegar atrás le vamos a seguir poniendo hasta que se termine ya que hayan acabado va a quedar así y entonces le vamos a poner el pegamento para pegarlo en el papel y ahora le vamos a poner las hojitas y ahí está espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau